Yo que te di todo, aun sin tener nada, no me diste nada, teniéndolo todo, aun así mi todo, a ti te subo a nada y para mi tu nada, me sabía todo. Yo que te di todo, aun sin tener nada, no me diste nada, teniéndolo todo, aun así mi todo, a ti te subo a nada y para mi tu nada, me sabía todo. Renunciando a todo tipo de creencias, divagando ante el porqué de mi existencia, preguntas sin respuestas las respondo con ciencia, la fe mueve montañas pero nunca con ciencias. Si subes por colabos, compadre, lo que haces no es subir, lo que haces es colarte, te preocupa el marketing, visitas el partner, todo en lo superficial menos tu arte, lo más importante. Está tan disputado el puesto de diputado, el trapero dice puta y todos dicen bravo, el de al lado te ve en la mierda y pasa, claro, pero subes un poquito y te grita. Caminando y pensando soy un peri pathetic, si tengo un ídolo es Joaquín el del Betis, mi vida da para una peli de Quentin Tarantino, la tuya pa' contar cuentings que no creen ni tus amigos. Tengo diez frasotes por cada barra cuadrada, te conozco y esa imagen de malote no me cuadra nada. Yo tengo fieles a tus fans en las udas, pues te escuchan por moda y cuando se acaba se mudan, a otro artista más fresco más pintas, por eso yo me esfuerzo en hacer cosas distintas. Tomándome un quinto, riéndome de tu quinta, que solo se preocupa por los likes y las visitas. Yo que te di todo, aun sin tener nada, tú me diste nada, teniéndolo todo, aún así no todo, a ti te supo a nada y para mí tu nada, me sabía todo. Yo que te di todo, aun sin tener nada, tú me diste nada, teniéndolo todo, aún así no todo, a ti te supo a nada y para mí tu nada, me sabía todo. De sonar mini cadenas y en cadenas de radio Me quite las cadenas que me ataban a sus labios Con canciones especiales hice viajes al espacio La quise a toda prisa pero la olvidé despacio Grito en tus altavoces lo que te dije en voz baja Oculto tras las rejas por este dolor que raja No quiero llenar mi caja registradora Sino tu caja torácica con mágicas palabras Y ya no quiero balas, quiero baladas, no quiero espadas Quiero nadar en tu espalda, no quiero ser tu socio El dinero no me sacia si viene de manos sucias Como las manos de un rey y aunque pudiera vivir Siete vidas como un gato si tu solo estas en una De que me sirven las otras seis Otro tema que empecé hablando del mundo Y lo acabé haciendo de ti porque en mi mundo tu eres ley Eras poesía pues nadie te poseía No te quiero distante, te quiero distinta Yo cumplí un sueño en el que nadie creía No resuelvo problemas a hostias sino con tinta Y no te quiero mía, te quiero tuya Libre y sin dueño, que nadie te disminuya Escribo ríos de versos pa' que luego se diluyan Por los cauces de tu boca y dejar que el resto fluya Yo que te di todo, aún sin tener nada No me diste nada, teniéndolo todo Aún así mi todo, a ti te subo a nada Y para mí tu nada, me sabía todo Yo que te di todo, aún sin tener nada No me diste nada, teniéndolo todo Aún así mi todo, a ti te subo a nada Para mí tu nada, me sabía todo No me diste nada, teniéndolo todo No me diste nada, teniéndolo todo No me diste nada, teniéndolo todo